Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Capítulo 11 Kiel, Sain y Monday entraron en el área separada del resto del submarino que hacía a las veces el Departamento de Información. En su interior, no había nada especial. Ni superordenadores que murmuraban en un rincón, ni imágenes en tiempo real transmitidas por satélite con el correspondiente ejército de analistas dispuestos a estudiarlas. El equipamiento era antiguo y demasiado rebuscado como para resultar práctico. Kiel entró en una habitación marcada como S.S.E.S. Los cuatro hombres que habían abordado el submarino con ellos también estaban allí. «Conozco este sitio», dijo Kiel. «¿De qué lo conoce?», preguntó Monday. «Les había transmitido varios mensajes en tiempos más fáciles y felices», respondió Kiel, de mala gana. «Bueno, hoy en día apenas nos dedicamos a descifrar señales de países extranjeros. Tenemos un intérprete en ese rincón que entra en el sarao cada vez que lo necesitamos. Pero diríamos que apenas si puede que nadie retransmita nada». «¿Qué idioma habla?», preguntó Kiel. «Chino». «Me imagino que nos vendrán bien dentro de unas semanas, ¿no?», tanteó Kiel. «Sí. Y quizá mucho antes. Pónganse cómodos. Les voy a dar una alegría. Estamos al borde del apocalipsis y la armada aún hace esas presentaciones con PowerPoint. Antes de empezar, tendremos que arrancar nuestros sistemas y acceder al ordenador de JWICS. Puede que tardemos un minuto». Zain se arrimó a Kiel y le susurró. «¿Qué es eso del JWICS?» «Es una internet paralela. Una internet en la que no has entrado nunca. Es probable que tampoco hayas oído hablar de ella. Mira, el gobierno no la mantenía en secreto antes del desastre. Lo que sí se mantiene en secreto es la información que se comparte en ella. No te imaginas conspiraciones antes de que empezara todo esto. La mayoría de esos contenidos se encontraban también en la prensa convencional y en fuentes de internet». «¿Y decía acaso quién mató a Kennedy y esas cosas?» «No, en absoluto», dijo Kiel. Que por breves instantes había recordado a su madre. Esta tenía la costumbre de preguntarle por teorías conspirativas de ese tipo, porque creía que su hijo trabajaba en ellas. No, nada de eso. Solo la típica información confidencial. Lo bueno de verdad se tenía que ver en la red de área local de la sala de emergencias de la Casa Blanca. O en una intranet alojada en un edificio secreto de Virginia del Norte. Yo nunca quise acceder a ese tipo de material. Habría perdido unas cuantas uñas si llegan a pillarme. Monday se plantó al frente de los que estaban allí reunidos e interrumpió a Kiel. «Buenas tardes. Para los que no me conocen, soy el comandante Monday. Voy a hablarles durante un rato antes de comunicarles formalmente las instrucciones. Podría contarle con los dedos de una mano las veces que he revelado la información que ahora pondré a su alcance. Ante todo, quiero agradecerle sus servicios a los cuatro hombres que perpadecen en nuestra comunidad de especialistas en operaciones especiales». Uno de los cuatro asintió con la cabeza, a modo de respuesta. Desde el fondo de la habitación. Monday señaló a Kiel y a Zain. Añadiré, para quienes no lo sepan, que esos dos hombres lograron sobrevivir en el continente durante casi un año. Ciertamente, meritorio, si tenemos en cuenta la situación. «Mmm, qué mamada», murmuró uno de los otros. Monday prosiguió. «Vayamos al grano. Puede que no resulte nada ortodoxo que un oficial de inteligencia de la Armada les haga una pregunta de este tipo, pero por favor, que levante la mano quienes crean en Dios». Ni Kiel ni Zain levantaron la mano. Tan solo uno de los miembros del otro grupo se apartó del consenso. Kiel habría querido hacerlo también, pero aún no estaba preparado. «Bien, ya veo. Me imagino que así, por lo menos, les va a resultar más fácil. Verán, lo que voy a decirles no se trata de asustarlos ni tampoco se podrá retirar. Y les voy a repetir esto mismo dentro de unos pocos minutos. Deben comprender que muchos de ustedes durante su infancia y adolescencia hasta llegar a la edad adulta se criaron de acuerdo con ciertos paradigmas y principios inquebrantables. Normas culturales establecidas. El sol sale por el este y se pone al oeste. Todo lo que sube tiene que vagar. El que organiza la apuesta siempre gana, etcétera, etcétera, etcétera. A veces cuando tenemos que enfrentarnos a datos que cambian nuestro presupuesto más fundamental y no podemos refutarlos, se producen efectos extraños en nuestra mente. ¿Alguno de ustedes recuerda el día en que descubrió que no existía Santa Claus? Todos los que estaban en la sala sintieron para indicar que sí lo recordaban, en efecto. Aunque no fuera cierto en el caso de Zain. Bueno, pues imagínense eso mismo multiplicado varias docenas de veces. Monde hizo una pausa que se prolongó durante un largo minuto y fue mirando a todos y cada uno de los que se encontraban en la sala. Puede que esta sea la última vez que lo digo. O puede que se lo diga otras cien veces. Si considero necesario que vuelvan a oírlo. Una vez se los haya dicho, no se podrá retirar. Todos ustedes lo han entendido. Todos ellos se sintieron como si lo entendieran, pero Monde no parecía muy convencido. Bueno, ahí ya vamos. Van a sufrir ustedes un puñetazo en sus entrañas filosóficas. He estudiado el historial de todos ustedes, excepto el tuyo, Zain. Pero eso ya lo hemos discutido. Si puede ver esto, es tan solo por autorización directa del almirante y subsidiariamente el capitán de esta embarcación. Si de mí dependiera, usted no estaría aquí. Eso quiero que le quede bien caro. Zaino reaccionó a las afirmaciones de Monde. Los cuatro operativos especiales susurraban entre ellos. Kiel no lograba entender lo que decían. Bien. Monde ya activó el cañón. Unos recuadros amarillos de los extremos superiores e inferiores de una pantalla LED muy ancha montados en una pared mostraron numerosas advertencias. La clasificación general de esta información de alto secreto es I-T-K-G-H-S-A-P, Horizonte, y de todo lo demás que se le pueda ocurrir. Querría darles la bienvenida a todos ustedes al programa Horizonte. Monde clicó para mostrar la imagen siguiente, la cual decía 8 de julio de 1947 Actividad de recuperación Cuenca de Utah Alto secreto Crítico, crítico, crítico Yangi, 8 de julio de 1947 D. Secretario de Guerra A. Presidente de los Estados Unidos Asunto Actividad de recuperación Embarcación recuperada Cuatro en encierro Uno vivo De camino a Wrightfield Operación de engaño en marcha Simulación de escombros Roswell, Nuevo México Patterson Envía Alto secreto Crítico, crítico, crítico Capítulo 12 Algún lugar en el círculo polar ártico Base 4 70 grados bajo cero Suficientes para congelarle la cara a un hombre en cuestión de segundos La base de investigación 4 de Estados Unidos todavía albergaba vida Aunque éstas hallaran merced de la tecnología de hidrevidones de combustible diésel de 200 litros Había pasado casi un año desde que los muertos quebrantaron las leyes de la naturaleza y la física conocidas hasta entonces Los supervivientes que quedaban en la base afrontaban su segundo invierno sin haber recibido ni siquiera suministros La mayoría de los 45 miembros del equipo había abandonado el puesto durante la primavera anterior Con el propósito de recorrer 160 kilómetros en dirección al sur Hasta la zona de hielo delgado Más cercana Donde pensaban que podrían encontrar algunos reductos de civilización No volvieron a ver a la mayoría de ellos Unos pocos regresaron a la base Tal vez por instinto o por hábito Tienen el mismo aspecto que todos los demás Ojos blancos como la leche y cubiertos de escarcha Las cabezas heladas y gachas Y hambrientos La base 4 consiguió la caída de la civilización al ritmo de las noticias que les llegaban por radio de alta frecuencia Tan al norte La alta frecuencia era el único medio de comunicación medianamente fiable Los teléfonos por satélite habían funcionado durante los primeros meses después de la anomalía Pero terminaron por enmudecer Junto con el resto de la tecnología dependiente de una infraestructura compleja y frágil Los brutales e implacables inviernos del Antártico Tenían una sola ventaja Las voraces criaturas afundaban mucho menos que en las tierras que se encontraban fuera del gran círculo helado Al principio Los muertos les parecían un problema lejano Algo de lo que habían oído hablar por onda corta O habían contemplado con horror mediante la televisión por satélite Aún no eran motivo de preocupación en la base 4 Al llegar la primavera después del inicio de la anomalía Uno de los investigadores murió por complicaciones de una diabetes El equipo cada vez más reducido se dio cuenta enseguida de que había llegado a la anomalía Había atacado su refugio de clima controlado Tuvieron que improvisar un hacha de hielo y clavársela en la cabeza a la criatura que dejara Algo así fuera de combate Pero no antes de que ésta se cobrara vida otra vez Lanzaron los cadáveres a un barranco de 75 metros de altura cercanos a la base Era allí donde todavía arrojaban a todos los muertos Muchos cuerpos rotos y helados yacían en el fondo de los supervivientes A los que llamaban el barranco de las almas tranquilas Más al sur, en el mundo real Los seres humanos luchaban y morían contra las suertes del destino Más al norte, dentro del círculo polar ártico Los supervivientes combatían contra las bajas temperaturas corporales y la oscuridad constante Llevaban semanas sin ver el dorado fulgor del sol Y algunos de ellos pensaban en silencio que no volverían a verlo Resionaban el aceite de la calefacción y el combustible Como si se hubieran tratado de agua a bordo de una balsa perdida en el Pacífico Todos ellos sabían que podían darse por muertos y no abandonaban en un máximo de 70 días aquella roca helada Para entonces habría llegado el enero Lo más gélido del invierno Ningún avión, si es que quedaba alguno, se arriesgaría a volar hasta allí Ni habría nadie capaz de ir a pie hasta el sur Tenían perros y trineos, pero tampoco les habrían servido de nada Estaban demasiado al norte Crusoe Ramsey era el jefe no oficial de la base 4 El líder de los pocos supervivientes que habían quedado No era el mayor ni el que tenía más experiencia Pero sí el más respetado Crusoe tenía un nombre que sonaba raro Más antiguo que los típicos nombres de los años 50 como Dick y Florence También su abuelo se había llamado así Hacia 35 años su padre le había pasado al nombre sin apenas discusión Tenía sus raíces en una larga dinastía de robustos inmigrantes escoceses Machos alfa que se habían abierto un camino en la vida La espartana manera con la que su padre le demostraba su afecto Había hecho de Crusoe un nombre duro Más duro que la mayoría Su padre habría sido siempre indulgente con las chicas Pero nunca con Crusoe Sus hermanas habían tenido dinero cada vez que lo habían necesitado Autos gratis, mensualidades Pero Crusoe, él no Había tenido que trabajar para Ellen en la cerradera desde los 17 años Como necesitaba dinero para su mujer embarazada Crusoe se presentó a una entrevista para un trabajo que lo llevó hasta el lugar donde se encontraba entonces En el frío abrazo del Ártico Los tiempos de crisis no le habían dejado otra opción Le dijeron que si conseguía el trabajo tendría que ir tan solo durante 5 meses al año Los enigmáticos requisitos que se necesitaban para obtenerlo Le intrigaron Ingeniero mecánico con 3 años de experiencia en el manejo de máquinas Experiencia con motores diésel Se requiere obtención previa de ventilación de seguridad SSBI La base 4 tenía sus secretos La mayor parte de las tareas de investigación por las que se había sido necesario establecer una base en el Ártico Habían terminado hacía varias décadas Oficialmente la base 4 tenía como objeto estudiar la propagación de las ondas electromagnéticas de la zona del polo norte Crusoe no formaba parte de los equipos de investigación y antes de que el mundo se fuera al diablo No le importaba un pepino lo que pudieran buscar bajo el hielo Con todo No podía dejar de extrañarse cada vez que tomaban provisiones para 3 días Informaban al ahora difunto comandante de la base acerca del lugar donde se dirigían Y luego desaparecían en la nieve con los perros Lo que se contaba con los trabajadores de la base era que salían en búsqueda de rocas marcianas Los expertos decían que Marte había sufrido el bombardeo de incontables meteoritos hacía siglos y milenios Y que las rocas que se habían desprendido habían acabado en la tierra Habían entrado en la atmósfera y habían aterrizado por alguna parte del Ártico Crusoe no tuvo nunca noticias de lo que el equipo hubiera regresado con algo interesante Lo que hacían siempre era guardar el instrumental, limpiar e informar al jefe La misma historia una y otra vez Crusoe no llegó a tener trato cercano con los investigadores Los cambiaban cada vez que el avión militar hacía su vuelo rutinario a la base En realidad, lo que pudieran buscar los equipos de investigación en el hielo había dejado de importar Incluso antes de la anomalía, Crusoe había pensado que el mundo se hallaba cerca del desastre La economía estaba al borde del colapso El desempleo había llegado al 15% El precio del oro se aproximaba a los 65 dólares el gramo Y en las noticias se hablaba del país entero que es un día La tarea que se le había asignado en el Ártico era sencilla Si lograba sobrevivir a uno o tal vez a dos inviernos Podría pagarse la mudanza al oeste y criar allí a su familia Libre de la corrupción de la sociedad, de la decadencia y del desastre Crusoe contemplaba a las estrellas una de las pocas distracciones que se permitía desde que se había terminado el mundo Había perdido todo lo que se podía perder con aquella sacrilega plaga Su esposa, su hijo, que no llegó a nacer, su hogar, todo Lo único que le quedaba y que tenía algún valor para él se hallaba en su cinturón O cruzado sobre su espalda Un buen machete Bowie con empuñadura de cuero Una pistola Smith y Wemson M, IP de 9 milímetros y una carabina M4 bien conservada Las propiedades no tenían ya ningún valor Porque el mundo que se hallaba más al sur pertenecía a quienquiera que pudiera sobrevivir a sus desafíos ¿Retlock Rolex? Sí, al alcance de todo lo que él tuviera dispuesto a lo que se infectaran al arrastrarse por un centro comercial ¿Lingotes de oro? Four Knox estaba plagado de criaturas Pero si alguien lograba hacer estallar la cámara acorazada, podría llevarse todos los lingotes de oro rellenos de Tuxteno que le apeteciesen Nadie trataría de detenerlo ¿Dinero? Quien tuviera billetes podría emplearlos para encender una hoguera o para conservarlos en la cartera y fingir que aún existía el mundo normal Es muy difícil fingir cuando los muertos caminan y tratan de devorarte Y esto último era muy habitual en el lejano sur En el mundo de verdad Crusoe hacía cuanto le era imposible por no volverse loco Leía libros, escribía cartas a personas que probablemente habían muerto y a veces rezaba El frío consumía poco a poco la energía de la base Energía que no se podría reemplazar La base 4 era una estrella moribunda que no tardaría en quedarse helada y totalmente vacía El alma de Crusoe estaba ya próxima al cero absoluto y se acercaba todavía más a este cada vez que pensaba en ella Hace unos meses había tenido noticias de su mujer mediante teléfono por satélite En aquel momento el mundo entero se había sumido ya en la anarquía Los supervivientes de la base 4 seguían las noticias y escuchaban la radio de alta frecuencia El caos más absoluto se había apoderado de las ondas Primero, los disturbios adueñaron de las ciudades más grandes Las gentes se movían entre las masas de no muertos Robaban televisores y tabletas Se los llevaba a casa que ya no tenían electricidad En circunstancias normales se confiaban el número de teléfono por satélite de la base 4 a cónyuges Y a llegados por si se producía una emergencia familiar Los supervivientes se turnaban junto al teléfono como parte de su rotación en las tareas del centro de operaciones Después de que el mundo se fuera a la mierda Los supervivientes aún montaban guardia junto al teléfono Como si hubieran querido mantener una apariencia de normalidad Pero las llamadas eran extrañamente raras La red telefónica estadounidense funcionó tan solo de manera esporádica Durante los días que siguieron a la noche vieja y al levantar de los no muertos Era una medianoche de febrero cuando el compañero de habitación y mejor amigo de Crusoe, Mark Recibió la frenética llamada Hola, soy Trisha Tengo que hablar con Crusoe Trish, por Dios bendito, los teléfonos de ahí aún funcionan Mierda, Mark No tengo tiempo Están en la puerta Y la casa está ardiendo Bien, bien, voy corriendo a buscarlo No cuelgues Para cuando Crusoe logró llegar a la sala de radio Lo único que se oían eran los alaridos de Trisha Que resonaban al otro extremo de la línea Y al otro extremo del mundo La estaban descuartizando Crusoe se desplomó al oír por última vez la voz de su mujer Se quedó echado durante largo rato Después de que el fuego interrumpiera la conexión Y dejaran tan solo un tono monótono en el auricular Crusoe No se movió durante horas Deseó la muerte Tuvo la esperanza de que el dolor desgarrador de la pena Se lo pudiera llevar Lamentablemente Eso nunca pasó Capítulo 13 Crusoe estaba sentado en la sala de operaciones junto con Mark Un amigo íntimo a quien había conocido al iniciar su estancia en la base Habían racionado el empleo del generador Porque el diésel sin impurezas era literalmente un recurso no renovable Y el biocombustible no les daba muy buen resultado Era sucio, olía y hacía que el trabajo de Crusoe fuera todavía más arduo Pero ayudaba a mantener el cuerpo a temperatura de como mínimo 36 grados centígrados y medio Crusoe se hartaba de desmontar Volver a montar y encargarse del mantenimiento del motor deezer Que habían construido en la base para poder emplear biocombustible Pero sabía que sin él la estación entera se transformaría en un bloque de hielo macizo Cada vez que terminaba un nuevo día en el que había logrado mantener la estación con vida Experimentaba una frágil sensación de éxito y triunfo Y era esa sensación la que le dabas un propósito Una razón para vivir Se sentía dolorosamente solo A menudo se preguntaba si el fuego habría terminado con aquello Pero tan solo pensarlo le dolía tanto como imaginarse que Trish se había transformado en uno de ellos Hacia poco él y Mark habían terminado las reparaciones del sistema de alta frecuencia de la estación Después de que uno de los cables de soporte se partiera bajo los fuertes vientos del Ártico Se habían servido del Snowcat para recobrar el cable y sujetarlo a su nuevo anclaje en el hielo Sin la radio de alta frecuencia no podían saber lo que ocurría en el continente La sintonización de la alta frecuencia era muy trabajosa para el operador Y exigía por lo menos algún conocimiento básico de la teoría de frecuencias de radio Había frecuencias que en el Ártico funcionaban unos ratos y otros no Dicha sintonización ya era complicada en condiciones atmosféricas normales Pero tan al norte los problemas incrementaban a un ritmo exponencial A veces, cuando las condiciones atmosféricas eran buenas Captaban un mensaje en onda corta de la BBC Que aún se repetía de manera automática desde algún remoto centro de retransmisión Probablemente alimentado con energía alternativa Permanezcan en sus hogares, decía Todos los refugios conocidos están llenos Si han sufrido alguna herida a manos de los infectados O conocen a alguien que la haya sufrido, pónganse inmediatamente en cuarentena Y... Era todo Era Mark, quien tenía a su cargo los auriculares de la alta frecuencia Cuando se establecieron comunicaciones con el George Washington El enlace se cortó por culpa de los daños provocados por el viento Una vez terminadas las reparaciones, empezaron a buscar por todo El espectro en búsqueda de la embarcación O de cualquier otro que pudiera escucharlos Aunque un portaaviones habría tenido escasas posibilidades de llevar a cabo un rescate tan al norte Podía ser que estuvieran en contacto con unidades capaces de llegar hasta Crusoe Mark Y al resto de los supervivientes La única esperanza que les quedaba a los habitantes de la fase 4 Era la de encontrar medios para mantenerse en calor Para mantener la temperatura corporal Crusoe Sabía que el invierno estaba en lo más crudo Y que no tenían manera de escapar de aquel infierno salvo un milagro Aparte de sí mismo Mark Era el único de los cinco supervivientes en quien confiaba Quedaban muy pocos militares en el grupo Crusoe tenía un trato amistoso con ellos Pero sin verdadera confianza Son como policías Pensaba a menudo Protegerían a los suyos por todos los medios necesarios Crusoe se quedó con Mark mientras sintonizaba la 8992 De su programa de transmisiones A cualquier posición A cualquier posición aquí base 4 de Estados Unidos en el Ártico Cambio En un primer momento tan solo le respondió la estática Pero luego se sobrepuso al ruido una señal de alta frecuencia que era muy potente Como si se hubiera originado en la habitación de al lado Base 4 Les habla el portaaviones estadounidense George Washington Recibimos una señal débil Pero comprensible Y nos alegramos de volver a oírlos Cambio Capítulo 14 Los mandos militares acudieron por la mañana a la sala de reuniones del almirante Gettleman Para que éste les pusiera el día Como el portaaviones funcionaba con una tripulación mínima Los oficiales superiores cabían todos juntos en el pequeño auditorio Un lugar que normalmente habría estado reservado para reuniones formales El almirante Mantene la tradición de informar exhaustivamente por las mañanas de la situación de la flota O mejor dicho De lo que quedaba de ella John se sentó en la última fila Tenía en las manos una nueva bitácora militar de color verde editada hacía poco tiempo Era una adición reciente a las reuniones matutinas No asistía por voluntad propia Se le consideraba esencial para las operaciones Si el almirante necesitaba información sobre el estado de los sistemas de comunicaciones del portaaviones Había que dársela sin excusas Durante el breve periodo de tiempo que llevaba a bordo John había llegado a dominar muchas de las complejas redes informáticas y sistemas de radio Así como los enlaces y nodos entre los unos y los otros En sus notas Había información confidencial acerca de frecuencias Sintonización y diagramas de circuitos Como los técnicos de la última generación en su mayoría no dominaban ya la teoría de la radio Tenía que ser John quien transmitiera sus conocimientos en el departamento de comunicaciones del portaaviones Los circuitos de comunicaciones por satélite estaban reservados para el enlace con fuerzas expedicionarias Y no se podían emplear en retransmisiones de menor prioridad entre barco y barco John estudiaba sus notas Sentado en la última fila desde la que podía contemplar todo el auditorio Trazó un diagrama con los dedos y pensó para sí mismo ¿Un circuito Romeo? ¿O... Alguien frente de todos ellos lo escritó ¡Atención! ¡Todo el mundo firmes! Todo el mundo se puso de pie, incluido John Había aprendido esta peculiar costumbre del ejército pocos días antes En su primera reunión matutina El almirante Guttelman anduvo con pasos marciales hasta el asiento que le correspondía en frente del auditorio En la sala había tan solo un puñado de civiles Aparte del propio John Joe Morrow Uno de los que pudo reconocer se sentaba a un lado del almirante Buenos días Dijo el almirante Guttelman La sala murmuró Buenos días, almirante El almirante miró de reojo al hombre que ocupaba en ese momento la posición de capitán de guardia Y le hizo un gesto con la cabeza para indicarle que procediera Almirante jefe del estado mayor Oficiales, tripulantes Les doy los buenos días Esta mañana les informamos de que el George Washington prevé un desplazamiento hasta 100 millas del norte del Panamá Y una posterior navegación hasta un punto situado todavía más al norte Y más cercano a la costa de Texas Con el fin de brindar apoyo a las fuerzas expedicionarias Fénix Capítulo 15 Faltaba poco para diciembre Había pasado casi un año desde que las criaturas empezaron a aparecer en los Estados Unidos continentales De noche El aire era frío y los sonidos no se parecían a nada que Doug y Billy Boy hubieran oído en las montañas de Afganistán Durante lo que ahora les parecía una vida anterior Los talibanes no delataban su posición con gimoteos No se quedaban ociosos Ni dormidos hasta que alguien pasaba por la noche en frente a una ventanilla de automóvil abierta Y tentaba a sus garras Aunque en Afganistán hubieran muchos que llamaban píldora de veneno Al cartucho de rifle ruso de calibre 5.45 Este no era venenoso como el mordisco de uno muerto No había nada que pudiera salvar a los infectados Los mejores médicos del planeta estaban desconcertados Ni siquiera los cirujanos dispuestos a amputar un brazo o una pierna infectados Podían cortar la fiebre Ni impedir la muerte Ni la consiguiente reanimación Los muertos no se escondían en cuevas Ni ponían bombas al borde de las carreteras Doug Lo pensó por un breve instante Los no muertos al menos jugaban limpio Jamás se engañaban a propósito Como en la fábula del escorpión y la rana Todo se reducía a su naturaleza Que se había transformado Eran asesinos Destructores de almas Doug Recortó los días vividos después de tomar juntos con Bill y la decisión de escapar de Afganistán El viaje desde las provincias afganas del sur hasta el mar por las inmensidades de Pakistán había estado plagado de peligros Había podido ser mucho peor Pero la densidad de población de aquella zona, escasa en comparación con la del primer mundo, les había dado una pequeña ventaja No tuvieron que enfrentarse a cien mil criaturas Por lo menos aún no Eso no les impidió matar a un número de no muertos que tal vez superara a las cifras de víctimas de algunas de las actuaciones que tuvieron lugar al inicio de la operación libertad duradera Masacraron a los talibanes no muertos mientras andaban hacia el sur y a medio camino se quedaron sin munición para las M4 Liberaron las 3 AK-47 mientras huían y lucharon durante semanas contra contingentes que no muertos, cada vez más numerosos El terreno y en algunos casos el aire enrarecido No les dieron cuartel No se atrevían a reposar más que unas pocas horas entre marcha y marcha Si se detenían un poco más, los no muertos saldrían de detrás de un peñasco o de una elevación del terreno para perseguirlos No habían experimentado tal fatiga desde que habían seguido el programa de entrenamiento Bob S En todas y cada una de las etapas anduvieron a marchas forzadas durante horas por lo que parecía un paisaje lunar Doc recordaba que en un determinado momento se había dormido mientras corría Tuvo que caerse de cara sobre las rocas para reanimarse y volver a luchar Él y Billy masacraban contingentes cada vez más grandes Y se detenían para robar cargadores a criaturas que habían muerto días o semanas antes con el AK colgado a la espalda Los no muertos se presentaban ya por docenas Y a veces se les acercaban grupos de un centenar o más Cuanto más se acercaban a la costa, más densas se volvían las hordas La anomalía era tan reciente que las criaturas todavía no se habían alejado de la costa La mayor parte de la población mundial vivía en los litorales y los no muertos se habían impuesto en regiones Espoleados por los rumores de que la flota había anclado enfrente de las costas de Pakistán en el mar de Oman Doc y Billy lucharon con denuedo por llegar hasta el sur No fue hasta el día antes de que llegaran a la costa cuando la radio dejó de sonar en sus auriculares Finalmente contactaron con los pecos Su billete de vuelta al hogar Doc corrigió el rumbo que seguían De acuerdo con las indicaciones que les habían dado por radio desde el navío Y siguieron ametrallando a no muertos a lo largo de los últimos kilómetros que les quedaban hasta llegar al mar El sol se ponía y sus rifles requemados habían quedado ya sin munición en el momento en el que las botas de ambos se llenaron de agua marina Se apartaron de los millares de criaturas que agitaban las espumosas aguas con sus pisadas de no muertos El pecos era el último navío que seguía anclado en la costa para acoger a los refugiados Billy y Doc se dieron cuenta enseguida de que el oficial al mando del pecos Estaba más que satisfecho con la seguridad adicional de contar con otros dos operativos especiales a bordo Después de llegar, comer y ducharse Doc y Billy fueron informados de la situación Doc se enteró de los mortíferos actos de piratería que se producían en alta mar Los piratas sacaban partidos de la falta de seguridad marítima Y atacaban sin misericordia todas las embarcaciones que encontraban Chinos, estadounidenses, británicos Todos ellos eran víctimas de los caciques, somalíes y demás escoria marina Los piratas actuaban con sangre fría en sus ataques Y empleaban equipamiento militar robado para hundir las embarcaciones Que no obedecían sus órdenes al pie de la letra Mientras viajaban con rumbo al sur y destino final en Estados Unidos Adentrándose en el mar de Oman Confirmaron la veracidad de los más desagradables informes La red de navegación GPS fallaba Esta circunstancia aparejada de la falta de cartas navales Obligó al oficial del pecos a virar hacia el oeste y a guiarse visualmente por la costa africana Los piratas habían creado problemas en la región de Cuerno de África Desde mucho antes de que aparecieran los no muertos Y en esos momentos se habían transformado en una fuerza que rivalizaba con estos El pecos sufrió un ataque mucho antes de que avistaran África La embarcación pirata era muy veloz y se las acercó rápidamente por las agitadas aguas azules En cuanto estuvo a distancia de tiro Empezó a disparar contra el pecos Con ametralladoras que sus tripulantes manejaban en equipo Apuntaban contra la ropa justo por encima de la línea de agua Por fortuna para el pecos Y para su tripulación también Los piratas no eran buenos tiradores Doug, Billy y el capitán de armas del pecos acabaron con el navío pirata Mediante una serie de disparos de alta precisión Cada vez que asomaban una cabeza por una pasarela para hacerse cargo de una de las ametralladoras O atisbaban por una portilla Billy la dejaba fuera del juego El barco pirata no tardó en entregarse y la tripulación del pecos lo despojó de su armamento Hacía meses que Doug había abordado la embarcación junto a Billy y lo recordaba muy bien Era una de esas vivencias que le resultaría difícil si no imposible de olvidar Doug, mira eso Había dicho Billy Y le había señalado un montón de zapatos de dos metros de altura que se encontraban cerca de la prúa del bajel Vamos a echar una ogeada en la bodega Dijo Doug Con la esperanza de que su primera posición Fuera errónea Capitán de armas, abra su escotilla Billy y yo estaremos a punto para disparar contra lo que salga Sí, de acuerdo El capitán de armas abrió la escotilla de un tirón y dejó el luz cubierto bajo el sol desde el este de África Una fosa putrefacta e infernal El hedor era tan intenso que el capitán dejó caer la portezuela entre maldiciones y arcadas Se echó agua de cantinflora por la cara y se cubrió la boca con un pañuelo antes de hacer un segundo intento Doug se acercó al borde de la escotilla La bodega estaba abarrotada de criaturas descalzas y semidesnudas Todas ellas levantaban una mano, una sola mano en dirección a la luz Como para pedir ayuda Doug se dio cuenta de que el calor que se sentía al abrir la escotilla irradiaba de los cuerpos calentados e hinchados Los hombres examinaron el juego de poleas instalado sobre la escotilla Apestaba, porque estaba cubierto de restos humanos que se habían quemado al sol Su propósito era evidente Los piratas bajaban las víctimas a la fosa después de robárselo todo Desde los dientes de oro hasta los zapatos que llevaban Probablemente los bandidos se valían de la fosa como medio de intimidación para que las víctimas les dijesen dónde ocultaban sus objetos de valor Doug, Billy y el capitán de armas juzgaron y ejecutaron a los piratas que habían quedado con vida Lo soportaron en el mar y a continuación abrieron las válvulas principales del casco Y mandaron a pique la embarcación pirata Habían pasado varios meses por el tiempo Pero esto no borraría jamás el horror de aquella oscura bodega Doug y Billy salieron a las tierras devastadas de Texas En una noche sin luna Mientras actuaban al otro lado de la alambrada Disco y Hoss se quedaron atrás para encargarse de la seguridad y estar al pendientes de la radio Durante la sesión de información previa al vuelo con el C-130 La fuerza expedicionaria Phoenix había recibido mapas en los que se les indicaba la posición de las cajas de equipamiento lanzadas desde el aire Y destinadas originalmente al anterior comandante del Hotel 93 A juzgar por los paquetes anteriores Doug pensaba que el equipamiento que encontraran podía resultarles útil a su equipo Y que tal vez arrojaría alguna luz sobre las cuestiones que los informes de inteligencia no explicaban La identidad de la organización responsable de las entregas Y también de provocar una catástrofe contra los anteriores habitantes del Hotel 23 De acuerdo con la información que tenía El equipamiento recuperado en ocasiones anteriores consistía en maquinaria notablemente avanzada Se había descrito en los informes como 10 años más avanzada que la tecnología actual Y herramientas que se podrían encontrar en el inventario secreto del mando de operaciones de una agencia gubernamental Las órdenes de la fuerza expedicionaria Phoenix eran claras Objetivos primarios de la misión Reestablecer el control sobre el Hotel 23 Comprobar que sus sistemas sean funcionales Verificar la viabilidad de las cabezas nucleares que quedan allí para su eventual empleo Como apoyo a la fuerza expedicionaria Clepsida Evitar la detección Objetivos secundarios de la misión Recuperar equipamiento abandonado con miras a su empleo ulterino Formular hipótesis acerca de los orígenes del Remoto 6 Obtener suministros que puedan emplearse en la actividad de puesta en marcha del Hotel 23 Apenas había posibilidades de equivocos Habían llevado a cabo la tarea primaria Habían recobrado el control sobre el Hotel 23 Habían establecido comunicaciones seguras Todas las redes funcionaban Y el armamento nuclear había superado con éxito todas las revisiones Aunque no tuvieran claro cuáles iban a ser los objetivos de la fuerza expedicionaria Clepsida Sabía que se trataba de algo importante Y que estaba por encima de su sueldo de porquería No importaba cual fuera la misión del Clepsida Doc tenía que cumplir el resto de los objetivos de su equipo Nunca le faltaba el trabajo Su objetivo para aquella noche Una carga arrojada desde el aire 14 kilómetros al este del Hotel 23 Era la más cercana entre las ubicaciones indicadas en los mapas Anduvieron en dirección al este Siempre codo con codo Ni delantero ni rezagado Sabían muy bien que no contaban con operativos suficientes para que aquella expedición fuera segura Así que inventaron tácticas para mitigar la amenaza extrema Sus ciclos de sueño y ritmos circadianos Se habían ajustado ya a las operaciones nocturnas Había sido necesario que normalizaran sus cuerpos en sus nuevas condiciones de vida antes de salir afuera Un reconocimiento nocturno como ese les iba a exigir la máxima consistencia y atención Los anteojos de visión nocturna estaban literalmente en luz verde Los habían cargado con pilas de litio nuevas y llevaban repuestos en la mochila Ni Doug ni Billy veían en el cielo nocturno nada que se les saliera del ordinario De vez en cuando miraban hacia arriba Siempre pendientes de la posibilidad de que ingenios voladores Vigilasen desde lo alto No habían traído agua suficiente Porque no habían querido cargar con ella a lo largo de los 25 kilómetros que iban a recorrer entre ida y vuelta Las tabletas de yodo que llevaban matarían a todos los bichos que pudieran haber en el agua de río que encontraran en el camino Se habían alejado a tan solo 450 metros del Hotel 23 cuando tuvo lugar el primer encuentro Billy le dio unas palmadas en el hombro a Doug y le susurró Tres tangos atrapados en la valla a unos 90 metros de aquí El campo tenía tal forma que a los hombres no les quedaba otro remedio que pasar cerca de las criaturas para no tener que apartarse de su camino La otra opción consistía en marcharse por un sendero adyacente que pasaba por el bosque No podía permitírselo Pues ambos sabían que habría sido mucho más peligroso que enfrentarse con los no muertos inmóviles Si los dejaban debatiéndose en la cerca, llamarían demasiado la atención La única alternativa era acabar rápidamente con ellos Se acercaron con precaución por el oeste Activaron los láseres y acabaron con sus respectivas víctimas Billy Boy eliminó a los dos de la izquierda y Doug abatió al de la derecha No tenía ninguna necesidad de contar atrás y sincronizar los disparos Pero lo hicieron por pura costumbre Doug susurró Tres Dos Toc Toc Los dos primeros disparos fueron simultáneos Billy disparó entonces a la criatura que seguía en pie Un trabajo redondo Los tres seguían enganchados en la alambrada y seguirían allí hasta que el proceso de descomposición se completara Por alguna extraña razón los animales salvajes no solían comerse a los muertos Doug Bajó el alambre de abajo con la bota y tiró del de arriba con la mano Que llevaba cubierta con un guante de protección industrial No quería arriesgarse a sufrir un tétanos o una simple infección Billy pasó agachado entre los dos alambres y luego a su vez los mantuvo separados para que pasara Doug Ambos Siguieron adelante ¿Cuántos pasos llevas Billy? Unos 600 y tú Sí, más o menos lo mismo Mientras caminaban hacia el este buscaron posibles refugios y rutas de escape Por si algún enemigo muerto o no los seguía o los abrumaba con el mero peso del número Doug pensó en las instrucciones que se le habían dado y recordó No vayan por las carreteras Pueden guiarse por ellas Pero manténganse por lo menos a 25 metros del borde Las carreteras no son seguras Los muertos Se amontonan en ellas El informe del anterior comandante del Hotel 23 le resultaba utilísimo Una parte de lo que decía eran novedades pero a Doug ya le valían Contenían información valiosa que podían aprovechar en bien de su equipo Como la detallada narración por escrito del accidente con el helicóptero que había sufrido el comandante Y del viaje de regreso subsiguiente hasta el complejo Al leerse los informes Doug no pudo dejar de reconocer interesantes estructuras de pensamiento latentes en aquel hombre Y en sus métodos de supervivencia Ya casi era medianoche No se apartaban de la ruta prevista Doug no quería arriesgarse a que los autores del ataque del Hotel 23 los detectaran Por ello Las radios estaban apagadas y habían prescindido de las comunicaciones por radio omnidireccionales La unidad transmisora de ráfagas de datos que habían instalado en el Hotel 23 Evitaría la detección si se mantenía la disciplina adecuada en su empleo Pero sí habría sido fácil de aceptar y localizar sus unidades de Motorola Porque los sistemas de inteligencia de señales más rudimentarios habrían sido capaces de determinar su dirección Este era el razonamiento con el que Doug justificaba que se atuviera religiosamente a la ruta planeada Si Doug y Billy no regresaban al alba A la noche siguiente Disco y Huss Echarían el cerrojo Y saldrían a buscarlos por el mismo camino Doug no sentía ningún entusiasmo por tener que ir en búsqueda de aquel cargamento Así como del resto de los cargamentos marcados en el mapa Sin tener la menor idea sobre su contenido Pero órdenes son órdenes Oye, dijo Billy Billy hizo señales con las manos para indicarle a Doug que se ocultara detrás de un cúmulo de rocas arrastradas por las tormentas Doug lo hizo sin vacilar y Billy lo siguió Caminando hacia atrás en cunclillas En el mismo instante en el que huyeron escondidos Empezaron los aullidos y gimoteos Posiferaban cual coro nocturno de demonios de la noche de Halloween Billy le susurró a Doug Por lo menos son cien Te equivocas, Billy Yo creo que deben de ser unos ciento cuatro Sin pensar en lo que hacía Billy le arrió un golpe en el brazo a Doug Y este tuvo que morderse la lengua para reprimir un dañido Gracias, imbécil Sí, no hay de qué, idiota Estamos a un kilómetro y medio del punto donde la carga se posó en tierra Dijo Doug Billy sonrió y le respondió No, yo creo que estamos a un kilómetro ochocientos Se quedaron a cubierto hasta que el mini enjambre de criaturas hubo pasado de largo Cuando estuvieron lo bastante lejos Doug abandonó el refugio y cruzó la carretera por donde acababan de pasar El viento les traía ecos cada vez más débiles De su hambre Al bordo del Virginia El único a bordo que sabe que lleva un diario es Aina Con todo siento aprehensión al explicar según qué cosas Porque podría ocurrir que perdiera el diario O que me lo robaran Hace poco nos han contado a Zain y a mí Cientos acontecimientos históricos y actuales que si fueran ciertos Lo cambiarían todo Al menos para mí Me han dicho que Estados Unidos tiene en su poder gran parte de un vehículo espacial Que se encontró en los años 40 Así como los cadáveres de cuatro criaturas extraterrestres Mi primer pensamiento Son imbeciladas y nada más que imbeciladas Segundo pensamiento Tuvieron la excelente idea de poner los restos del globo meteorológico Cuando la colisión de Roswell Para ocultar la verdadera colisión que tuvo lugar en Utah Según me han contado Científicos del gobierno se quedaron con la nave Y la estuvieron estudiando Hasta que alcanzaron una barrera de carácter tecnológico en los años 50 No fueron capaces de hacer funcionar su tecnología Y aparte de circuitos básicos, rayos láser y características de baja potencia de observación Como sabían que habían descifrado tan solo un pequeño porcentaje De lo que podía llegar a ser la verdadera posibilidad de aquel equipamiento Lo entregaron al complejo militar industrial De acuerdo con lo que he descubierto hoy Lockheed Martin había tenido en su poder los restos del vehículo durante más de 60 años Y había realizado progresos sustanciales en su tecnología Y como resultado Se llegó a construir una nave voladora norteamericana De alto secreto conocida como Aurora Recuerdo que leí algo sobre triángulos voladores en los periódicos Y en las redes para compartir videos Antes de que todo esto sucediera No sucedía a menudo Pero de vez en cuando había alguien que detectaba el triángulo Que volaba en silencio por el cielo estrellado Lo filmaba con una cámara de visión nocturna Y lo colgaba a internet Aun cuando nadie pudiera demostrar que se trataba de Aurora La existencia de la citada nave era un secreto A voces en los pasillos del Pentágono Aunque me hayan revelado hoy el secreto de la Aurora Nadie tenía que saber ni nadie habría creído Que aquel proyecto de Shunworks Fue un producto de la imitación de tecnología alienígena Por parte de Lockheed Martin La información obtenida por el Aurora Fue lo que condujo a la información de la fuerza expedicionaria Clepsydra La operación en la que ahora mismo participamos ahí ni yo Desde antes de que se presentara la anomalía en enero El Aurora había sobrevolado China 47 veces llevado a cabo misiones de reconocimiento de alto secreto Había sacado millares de fotografías de alta resolución del escenario de colisión De un cuerpo precedente Del espacio exterior Descubierto por el ejército chino Tan solo una semana antes de que la anomalía se cobrara su primera víctima Entre los chinos comunistas Durante los primeros días en los que los servicios de espionaje estadounidense Llevaron a cabo sus reconocimientos La propulsión hipersónica y la altitud extrema a la que volaba el Aurora Salvaron a este de que lo derribaran los batallones de misiles de tierra-aire SA-20 Cargola chinos aún operativos Los informes procedentes de los espías que teníamos en la República Popular China Así como las imágenes captadas por el Aurora Y sus capacidades para inteligencia de señales Permitieron que el aparato de inteligencia estadounidense Pudiera trazarse un esquema bastante bueno de la situación en tierra En torno al glaciar de Mingwing Los chinos habían descubierto su propio escenario de colisión Roswell Y ya en diciembre del año anterior Sus excavaciones estaban muy avanzadas No disponemos de información completa O no quieren dárnoslas Por lo que respecta a la relación entre la anomalía Todo el mundo insiste en llamarla así Y el punto de colisión en Mingyung El comandante Mundey Nos ha informado que nos dirigimos a China Para estudiar el origen de la anomalía Y ver si eso nos ayuda a encontrar un medio de detenerla Mentiría si dijera que confío en él Y sigo sin creerme en la mitad de las explicaciones que nos ha dado hoy El gobierno y sus representantes elegidos Han incurrido en un buen número de fiascos diplomáticos Como resultado directo de lo que De que los sorprendieran en sus mentiras En el Golfo de Tókin La Operación Norwood La Ley Patriótica Son unos pocos ejemplos que recuerdo ahora Y ahora ya no puedo hacer una búsqueda con el Goku Para encontrar otros cientos Tal vez millares de casos ¿Sabes una cosa? Las mentiras fueron las mismas después de que sufriéramos esta mierda Quédense en sus hogares La situación se halla bajo control La misma historia Con una mentira distinta Si este antiguo secreto chino resulta ser verdad Y ya sería mucho No tendría ninguna duda en añadirlo a la larga lista de indicios Que delatan la existencia de una maldita conspiración Atentamente Un oficial escéptico de la Armada Capítulo 16 Base 4 de los Estados Unidos En algún lugar en el Ártico Te recibo Lima Charlie George Washington ¿Dónde están? Al cabo de un minuto de estática El portaaviones respondió Lo lamentamos B4 No podemos revelarles nuestra localización exacta mediante esta red Estoy autorizado a decirte que en estos momentos operamos en el Golfo de México Cambio A Mark y a Crusoe Se les encogió el corazón Era lo mismo que si el portaaviones hubiera hallado a unos años luz de distancia Se valían del rebote atmosférico para comunicarse Pero ese fenómeno en el mejor de los casos funcionaba de manera intermitente Mark retomó el diálogo con los primeros estadounidenses vivos con los que hablaba Desde que había comenzado a conversar con la mujer de Crusoe en el invierno anterior No sabía cuánto iba a durar el rebote atmosférico Con el que en ese momento captaban las ondas de alta frecuencia GW aquí B4 entendido Estamos en una base de investigaciones científicas en el Ártico Nuestra situación es desesperada Tenemos combustible y provisiones para menos de 60 días Hay 5 personas en la base Algunos son con mala salud Cambio B4 aquí GW Recibido Informaré inmediatamente de su situación a los niveles más altos de la cadena de manto Cambio W GW Aquí B4 Háganlo por favor ¿Cuál es la situación en el continente? Cambio B4 aquí GW La situación es mala de verdad Los Estados Unidos continentales se consideran inhabitables Muchas de las ciudades dominadas por los no muertos han sido destruidas con ingenieros nucleares Sin ningún logro tangible Los no muertos todavía dominan la 48% de los Estados Unidos contiguos del continente No tenemos información sobre Alaska GW aquí B4 recibido Aquí se vive un invierno muy duro y severo Lo peor todavía no ha llegado Tal vez les interese saber que las criaturas no funcionan muy bien aquí El frío las deja muy congeladas Al cabo de unos pocos minutos de exposición dejan de moverse Cambio B4 GW Entendido Habrá gente muy interesada en saberlo Sería recomendable que estableciéramos un horario para contacto por radio Así como frecuencias primarias, secundarias y terciarias antes de perder la conexión GW aquí B4 Nos parece una idea estupenda Mark siguió hablando con el portaaviones Intercambiaron frecuencias comunes de acuerdo con el Sistema Mundial de Comunicaciones de Alta Frecuencia Así como horarios de contacto determinados mediante el tiempo medio del Greenwich Mark había acabado de establecer su horario de comunicaciones y empezaba a intercambiar noticias cuando la transmisión se transformó en ruido Maldita sea Dijo Mark enfadado Anímate muchacho Estas son las mejores noticias que hemos recibido en varios meses Si ese portaaviones sigue en activo Puede que haya más Quizá alguien pueda ayudarnos Respondió Crusoe No te esfuerces por ser optimista Estamos a 160 kilómetros de la zona de hielo delgado Y además con este tiempo de mierda no habrá capitán en su sano juicio que se atreva a acercarse A menos que su barco sea un rompehielos Y aunque alguien se acerque Dime Crusoe ¿Cómo quieres que salgamos 50 grados bajo cero y atravesemos 160 kilómetros de terreno lleno de barrancos y difícil de transitar? Pues tenemos el CAD ¿Verdad que sí? Sí, bueno, creo que sí lo tenemos Y es algo Yo no me voy a rendir Esto, por lo menos, me ha dado un poco más de esperanza No pienso morirme en el techo del mundo Por ahora me mantengo en 37 grados y tú también Ni tú ni yo nos iremos al otro barrio sin resistir Y que me maten si no salgo de este cubo de hielo antes de que me muera Vamos a ver de nuevo el sol Tenemos mucho trabajo por hacer todavía Escribe tres copias de ese horario que acabas de recordar Pon el portaaviones Tú te quedas con una, me das la otra a mí Y pones la tercera sobre la mesa Debajo del cristal Tendremos que convocar a una reunión para que los demás se enteren Sí, muy bien, de acuerdo Voy a empezar ahora mismo Dijo Mark Y se enderezó en su asiento Tan solo un poco más concentrado Un poco más esperanzado Capítulo 17 No pasó mucho tiempo hasta que Tara y Laura descubrieron cómo llegar a la enfermería y ver a Jan Laura echaba de menos a su madre y quería saber por qué siempre estaba abajo con los enfermos En el mismo momento de ver a Laura Jan se quitó la bata del laboratorio y los guantes manchados de sangre Se sacó la mascarilla de la cara, agarró a Laura y la abrazó con fuerza Lo siento, niña Mamá tiene que quedarse aquí y es importante Te echo de menos, mamá ¿No podrías dejar esto? Siempre estás fuera Lo sé, cariño Es que mamá está buscando una manera de detener a los malos Mamá está cansada de los monstruos y quiere que desaparezcan Yo también quiero que desaparezcan Dijo Laura con el ceño froncido Jan gruñó al dejar a Laura en el suelo Estaba cada vez más grande Y le preguntó a Tara cómo llevaba la ausencia de Kiel Estoy bien Respondió Tara Si quieres que te diga la verdad El cuidar a Laura hace que no piense tanto en él Ayudo a Dean con las clases de los niños y eso me tiene ocupada durante el día ¿Sabías que Dean ya tiene casi 100 alumnos? Trabaja prácticamente a tiempo completo Sí, no te lo vas a creer Pero ayer Dean bajó a la enfermería después de clase y nos ayudó a poner orden No tengo ni idea de dónde puedes sacar las energías necesarias para dar clase a los niños durante todo el día Y luego venir aquí para trabajar como voluntaria Tara se rió Y sin previo aviso Estalló en lágrimas Jan la reconfortó No va a pasar nada Kiel volverá, te lo prometo No es solo eso, Jan Hay otra cosa Bueno, cariño, ¿te apetece contármelo? Estoy embarazada Exclamó Tara y nuevas lágrimas empezaron a descenderle por las mejillas Dios mío Dijo Jan con los ojos desorbitados Yuhu Laura salió de debajo de la mesa del laboratorio Danny odiaba a los monstruos Todos los adultos los veían de manera muy distinta que él Toda su familia, excepto su abuela, había muerto a manos de los monstruos Así los llamaba su amiga Laura Danny tenía más años y sabía que no eran monstruos de verdad Pero no le importaba Actuaban como si fueran monstruos Y perseguían a las personas como si fueran monstruos Y se las comían como si fueran monstruos Los adultos los trataban como si fueran sido serpientes o arañas Los evitaban y los hacían pedazos y le disparaban solo cuando era necesario Para Danny, en cambio, era una cuestión personal Danny sabía que habría muerto de no ser por su abuela Dean, la abuela Había volado con él tan lejos como había podido Danny había quedado atrapado en lo alto de una torre cisterna Gil los había encontrado allí hacía meses En un momento en el que Danny meaba desde lo alto de la torre sobre las cabezas de los monstruos Recordaba que habían tenido un problema con la hélice antes de subir a la torre Su abuela tuvo que aterrizar para poner combustible en el depósito del avión Casi habían agotado el que llevaban cuando aterrizaron en el aeródromo Creía recordar que en el último momento el motor había funcionado a trompicones Los monstruos habían estado a punto de capturarlos Y entonces la abuela había tenido la idea de cortarlos por la mitad como verduras con el avión Se cargó un buen puñado Pensaba Danny Los monstruos Habían destrozado el avión y Danny y su abuela habían tenido que refugiarse en la torre cisterna Exiliados y sin la seguridad de estar en el aire Entonces Gil vino a salvarlos Danny ya no tenía escuela aquel día Y le habían dado permiso para pasear por su cuenta hasta la hora de la cena Siempre que no abandonara el tercer nivel No subiera a las pasarelas ni se interpusiera en el camino de los demás A Danny siempre le había encantado esconderse y escuchar lo que decía la gente que pasaba Pensó que le vendría bien practicar un poco No había espiado a los adultos desde antes de que sus padres se transformaran en monstruos Ya no sufría mucho por ello Excepto cuando lo recordaba durante demasiado rato Nadie aparte de él mismo sabía cuán dura era la abuela Lo había salvado y había destrozado a los monstruos Nunca había oído que la abuela se lo hubiera contado a nadie y por eso él mismo tampoco lo contaba Era dura Tal vez más dura que Kyo Pensaba Danny se encontraba en una de las áreas menos frecuentadas del tercer nivel Vio que el número pintado en la pared era el 250 Al oír a alguien que tropezaba con una de las compuertas de seguridad Danny se escondió al lado de una taquilla con material de prevención de incendios Detrás de una escotilla abierta Al acercarse a los sonidos Oyó que uno de los hombres decía Bien, ¿durante cuánto tiempo vamos a llevar a bordo a esas cosas? Me dan escalofríos, mierda Sí, estoy de acuerdo contigo Yo preferiría que las echáramos por la borda lo antes posible No vamos a sacar nada de ellas No tenemos el equipamiento necesario El almirante quiere retenerlas hasta que Tan pronto como hubieran dejado atrás el escondrijo de Danny Las voces se perdieron en la distancia Durante un momento el niño pensó en ir tras ellos Pero luego recapacitó y se marchó por el mismo pasillo por el que habían venido los hombres La poca estatura tiene sus ventajas Esconderse es mucho más fácil Danny le había enseñado a Laura todos los secretos que hay que conocer para ocultarse como un muchacho Después de que Danny la descubriera varias docenas de veces cuando jugaban al escondite La niña había aprendido algunos trucos del niño Danny le había dicho Ele Tienes que buscar lugares menos fáciles Te he encontrado en un par de segundos Laura le ponía mala cara y se volvía a empezar a contarte hasta 30 Más rápido de lo que habría sido justo Estaba harta de tener que hacer siempre ese papel Danny se ocultaba como un ninja y a Laura le costaba mucho encontrarlo Salvo cuando el muchacho quería elevarle la autoestima Danny acababa de oír una curiosa conversación entre dos hombres que le habían parecido que eran soldados No sabía la diferencia entre soldados y marineros En la que se había dicho que llevaban cosas a bordo No había podido escuchar más Porque los hombres habían seguido delante por el pasillo Danny nos había acercado tanto a la popa como entonces Esas cosas a bordo Me dan escalofríos por la borda La conversación entre los dos hombres se repetía una y otra vez en su mente Danny aún no sabía lo que significaba arrojar algo por la borda Y se imaginó que se trataría de lanzarlos al aire con un avión o algo parecido Se lo preguntaría a su profesora de inglés en la clase siguiente Es lo mejor Pensó para sus adentros Siguió avanzando en dirección a la popa Buscando escondrijos, saltando cada vez que oía el eco de unas pisadas Ya casi había llegado al final cuando le llegó el momento de tomar una decisión Bajar por la escalerilla o regresar a su camarote Danny ni siquiera lo pensó Rápida y silenciosamente bajó por la escalerilla Era un lugar oscuro y desconocido Y también olía raro Al llegar al último peldaño El olor a este lirizante se intensificó Cuando sus ojos hubieron acostumbrados a la oscuridad Reconoció las luces de color rojo que a veces se encendían de noche en los pasillos de los dormitorios Vio que más adelante había una sala de ventilación Sus ojos jóvenes y sanos alcanzaron a leer el rótulo de la escotilla de entrada Al lado de la sala de ventilación había otra puerta con un cartel de acceso restringido Y junto a dicha puerta un pequeño panel de botones donde había visto que los soldados introducían códigos No ese exactamente Sino en otro igual que había en el lugar donde trabajaba John En las radios El corazón se le aceleró a medida que se acercaba Tan solo le quedaba una compuerta de seguridad hasta llegar a la puerta A medio salto Oyó el sonido metálico del pomo de la puerta desde el otro lado Rápidamente abrió la escotilla de la sala de ventilación Y se metió debajo del circulador de aire No tuvo tiempo para volver a cerrar El moho acumulado bajo la circuladora había alcanzado un grosor de medio centímetro La rápida transición entre el olor de hospital y el hedor del moho le revolvió el estómago Aunque solo fuera levemente La luz del pasillo se coló en la sala de ventilación Pero la silueta de unas piernas se interpuso Desde el lugar donde se encontraba Tan solo alcanzó a ver la silueta de unas botas ¿Han pasado los de mantenimiento? No Pero durante estas últimas horas hemos navegado por aguas bravias Seguramente la escotilla se ha abierto cuando el barco cabeceaba La escotilla se cerró de golpe Y Danny quedó atrapado en la oscuridad Las voces se alejaron poco a poco, igual que antes Encerrada en la negrura del frío acero La mente de Danny se hundió en zonas igualmente negras de su imaginación Pensó en los monstruos Y por un segundo Se imaginó que quizá estuviesen con él en aquel lugar oscuro Se colocó en posición fetal Y se retorció de miedo sobre el suelo húmedo y mohoso Hasta que estuvo seguro de que no había nadie cerca Su miedo se desvaneció después de que sus sentimientos y sus sentidos Le dijeran que no había amenaza inmediata Se quedó tumbado A la escucha de todos los sonidos del barco Sonidos que había empezado a clasificar durante el tiempo que llevaba a bordo Había alguien más arriba que arrastraba cadenas sobre la cubierta Y luego una válvula se abrió a lo lejos Y el sonido del vapor que escapaba ahogó el de las cadenas Este duelo de sonidos prosiguió durante unos instantes Hasta casi hipnotizar a Danny Y luego Se hizo el silencio El miedo que le había agitado regresó cuando el sonido de algo familiar Definido y terrible Llegó a sus oídos por el respiradero Levantó los ojos y se metió por el respiradero Sus ojos acostumbraron a la oscuridad El respiradero conectaba con la pared Y luego con el espacio adyacente El área restringida Danny Era un muchacho de imaginación desbocada Eso era indiscutible Pero no le cabía ninguna duda de que había oído aquel sonido El cabello que se le erizaba en la nuca Lo pudo confirmar después Capítulo 18 A bordo del Virginia Océano Pacífico Tres horas Tiempo medio de Greenwich Gil no lograba dormir El Virginia había padecido las inclemencias del tiempo Aparentemente, desde que habían llegado a las aguas del Pacífico Y habían dejado atrás las costas de Panamá Se habían sumergido sin ver la luz del sol Ni poder recibir transmisiones por radio Su reloj de muñeca marcaba el tiempo medio de Greenwich Y Gil había olvidado la correspondencia entre esa medida Y el lugar donde podía encontrarse el sol en ese momento Se deslizó desde la litera Y sus pies se encajaron perfectamente en las zapatillas de la ducha Agarró el néser Y se marchó por el pasillo Y se dio un golpe en el hombro Con uno de los miles de tubos y cajas de cables Que sobresalían del mamparo Así fue como llegó un poco más despierto a la ducha El Virginia tenía menos de la mitad de espacio transitable que el portaaviones Y en la mayoría de sus áreas no podía andar dos personas codo a codo En el momento de llegar ya estaba despierto del todo Reconoció a varios de los miembros de la tripulación Soldados que en su mayoría Había visto ya alguna vez Se dirigieron a él como comandante Y se ofrecieron a dejarlo entrar primero Gil declinó y se resistió al impulso de decirles Que no había sido más que teniente Hasta su reciente, extraña e instantánea promoción Se cepilló los dientes al mismo tiempo que avanzaba Hacia la ducha por delante de los lavaderos Como se había formado a su espalda Una larga cola de marineros Que terminaban la guardia e iban a ducharse Se untó el cabello con jabón Antes de entrar A fin de ahorrar tiempo Una ducha de película habría sido motivo suficiente Para convertirle en objeto de odio y descontento En cualquier submarino Les quedaban mucha agua limpia La purificaban a bordo Pero el Virginia estaba tripulado al 105% En el momento en el que Gil, Zain Y el equipo de operaciones especiales subieron a bordo En tanto que oficial Gil Pensó que sería mejor subrayar su propia austeridad Y discreción hasta que tuviera claro Cómo funcionaba la vida a bordo De todos modos Faltaba poco para que le llegase el turno a Gil Moviéndose con ligereza Colgó el neceser En el gancho de la puerta Y entró en la ducha El agua estaba caliente Mejor que la ducha caliente Al 50% que había tenido en el Hotel 23 Cantó mentalmente el himno norteamericano Al llegar al verso que dice Hogar de los valientes Pensó que ya era el momento de agarrar la toalla Al salir de las duchas Gil se fijó que en uno de los marineros Que no se había puesto sandalias de goma Y pensó para sus adentros Hum Será guarro Kiod había preferido hacer lucha libre Con un no muerto Antes que entrar descalzo En las duchas de un submarino De la armada estadounidense Bueno Casi Al regresar al camarote Tuvo muy buen cuidado De no despertar a Zain Este aún roncaba Y hablaba tan solo en sueños Se puso el mono La gorra de visera Y el cinturón con la pistola Y se dirigió a la cantina El comedor de los oficiales Había cerrado por la necesidad De concentrarse recursos Para bien o para mal Los oficiales y los soldados Comían juntos Descolgó su taza de café Del gancho de la pared Se alegró de ver Que empezaba a formarse Un pozo respetable En el fondo del recipiente Como todo el mundo Se encargaba de sus propios platos No había peligro De que nadie Lavara la taza por error Muchos de los oficiales Se burlaban de él Pero Kiel era más antiguo En el ejército Y le gustaba que la taza Estuviera cubierta por dentro Con una costra de café antiguo Así Se conservaba el sabor El café del suparino Necesitaba toda la ayuda posible Se servían en cantidades escasas Y sabía A agua de fregadero Le pidió un huevo en polvo Y una tortilla de queso Al muchacho que trabajaba Al otro lado de la parrilla Desde su primer desayuno A bordo Se había dado cuenta De que había Bichitos cocidos Entre los copos de avena Pero había llegado A la conclusión De que lo mejor Sería tratar de no verlos Se quedó sentado En la mesa A solas Viendo el canal De televisión Del submarino La serie que pasaban En la pantalla Se colgaba sobre el comedor Y era la fuga De Logan Kiel Se acordaba De haberla visto Hacía años Y se rió Con el robot reluciente Que iba de un lado A otro por la pantalla Al estilo De los años 70 El capitán Larson Oficial al mando Del Virginia Entró en el comedor Con la bandeja De comida En el mismo momento En el que Kiel Se llevaba la boca Una cuchara de huevo En polvo Y empezaba a masticar ¿Le importa Si me siento con usted? Preguntó el capitán No señor Respondió Kiel En un intento Por hablar Y comer Al mismo tiempo ¿Cómo anda todo Por aquí patrón? ¿Hay alguna novedad? Sabe usted muy bien Que no debería Llamarme patrón Esto no es Un barco mercante Dijo el capitán Con una sonrisa Pero le voy a responder A su pregunta El submarino Aún se encuentra En perfectas condiciones Para llevar a cabo Su misión Y falta solamente Una semana Para visitar Diamond Head Desde la escotilla De la torreta El único punto negativo Del que tengo que informarle Es que nuestras comunicaciones Con el portaaviones Se interrumpen Sin cesar Solo podemos informarles De nuestra situación Cuando los caprichosas Ondas de alta frecuencia De nuestras radios Se deciden por robotar En la dirección apropiada Kiel pensó Durante un momento Antes de preguntarle ¿Y cuál va a ser Nuestro objetivo principal En Hawái? He oído rumores Entre la tripulación De que vamos a buscar Subministros Pero parece una empresa Muy arriesgada Venga Explíqueme usted ¿Por qué lo piensa? Dijo el capitán Aunque de mala gana Kiel se lo explicó Bueno pues Para empezar Se trata de las islas Wow Y muy especialmente Onolulu Estaban muy pobladas Y cuando los muertos Empezaron a levantarse Y como son islas Las criaturas No habrán tenido manera De marcharse de allí Sería muy arriesgado Tratar de conseguir Suministros Con un número tan grande De criaturas De esas apelotonadas En los lugares Donde deberíamos de trabajar Además He oído Lo que decían Los cocineros En el pasillo Si se establecen Las raciones adecuadas El Virginia Provisiones Bueno Tendrá al menos Por seis meses Más que suficientes Para llegar a China Y regresar a Panamá O a cualquier puerto De donde queramos dirigirnos El capitán Asintió con la cabeza Y dijo Muy bien Aunque en otro tiempo Estas cuestiones Habrían clasificado Como de alto secreto Me imagino Que no correremos Grandes riesgos De seguridad Si las comentamos En la mesa Conseguir suministros Es uno de nuestros objetivos Sí Pero no el prioritario Lo que necesitamos Son medios Para evaluar la situación Mientras navegamos Hacia el oeste De Hawái Necesitamos indicaciones Y advertencias No tenemos ni idea De quién Y de qué Ha sobrevivido Podría muy bien Haber una flota De barcos de guerra Chinos Operando en el agua Costera Si se diera el caso No sabríamos Cuál es la política Que siguen Y si no pudiéramos Estudiar sus intenciones Antes de encontrarnos Con ellos Nos hallaríamos En seria desventaja ¿Y qué tiene que ver Hawái con eso? Preguntó Kyo Usted tendría Que saberlo Es usted Quien en otros tiempos Trabajó en inteligencia De señales Desde el aire Al oír esa última frase Kyo Se dio cuenta De lo que quería decir ¿Kunia? Sí Lo ha entendido usted Llevamos a bordo A un intérprete De chino Que tal vez Sea la única persona Viva Que ha trabajado En las instalaciones Del centro regional Para operaciones De seguridad De Cunia Nuestro agente Estuvo destinado allí Hace dos años Y conoce los sistemas Proporcionará apoyo Logístico A la fuerza expedicionaria Clepsidra Una vez ¿Y cómo vamos a despejarlas? Una vez hayamos despejado ¿Y cómo vamos a despejarlas? Debe de haber Unas 800.000 criaturas En esa isla Y apuesto a que La situación De las instalaciones Subterráneas No será distinta El capitán Se tomó Un largo trago De café Y dijo De acuerdo Con las últimas Estimaciones de inteligencia Wow Tiene una población Muy escasa Tal vez 200.000 En la isla entera Kyo le replicó Con escepticismo ¿Y de dónde Ha salido exactamente Ese número? No trabajo en el censo Y ya sé que Este desastre Tuvo lugar en enero Pero Por lo tanto Era temporada baja Pero de todas formas Me parece muy poco Larson Se arrellanó En la silla Y se sacó Un mapa Del bolsillo De la camisa Entonces No se lo había contado Echale una mirada A esto Kyo Desplegó el plano Y halló la respuesta A su pregunta Al tiempo que le tomaba El plano De la mano Al capitán Dijo Como puede ver usted Un arma nuclear Estratégica Terminó para siempre Con la temporada Turística En OAU En ese momento Kyo Perdió las ganas De acabarse Los huevos En polvo Para siempre Gracias.